Y nosotros hemos planteado precisamente el cambio de calificativa. Sostenemos que no puede seguirse con esa calificativa legal provisoria porque está siendo utilizada para sostener una situación de privación de libertad. Aquí no ha existido una asociación ilícita, nuestro mandante no ha sido jefe, ninguno de los imputados son miembros de una asociación ilícita y si se pretende investigar, que se pretenda investigar otros delitos, pero no el de asociación ilícita. Es que el principio de inocencia implica que todo proceso debe extenderse el tiempo que sea necesario mientras se respete la garantía constitucional del ciudadano de transitar ese proceso en libertad. Máxime cuando se trata de una situación como la que estamos dirimiendo ahora, en la que entendemos esta misma complejidad que no es más que tratar de aportar todas las partes como debiera ser en todos los casos, todos los elementos posibles para la verdad real de los hechos, para que sea conocida la verdad real de los hechos, tiene que ver incluso con una situación en la que el aporte que ha hecho en su declaración indagatoria nuestro cliente ha abierto una serie de ventanas que debieran ser y así de hecho lo han sido evidentemente por parte del Ministerio Público Fiscal. El señor Diego Peña cumplía su rol como dependiente jerárquico, por cierto, de un grupo económico muy importante de la provincia y sus acciones estaban siempre al referéndum del directorio y nada de lo que él haya hecho en ejercicio de su cargo ha sido hecho, ha sido realizado, ha sido llevado a cabo, ha sido decidido sin el consentimiento, la aprobación y el conocimiento de los directivos de la empresa. Si en algún momento desavenencias en el seno de los directivos, en el seno del directorio, desavenencias internas propias de cualquier grupo económico, más cuando hay también un vínculo familiar entre quienes detentan determinados lugares de poder y de decisión dentro de una empresa, si esas desavenencias han generado situaciones internas, no puede ser que el chivo expaterio termine siendo alguien que cumplía las órdenes de ese directorio.